Tenemos declaraciones y más información de lo que acaba de suceder del presidente Alejandro Llamatey que confirma el primer caso de coronavirus COVID-19 en Guatemala. Tenemos información de Yasmín Ávila que nos va a ampliar sobre esta importante noticia. Te escuchamos, Yamin. Adelante. Así es, Rubianca. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Y definitivamente en este día se ha recibido una noticia que no todos hubiéramos querido escuchar. El presidente de la República ha confirmado en medio de una actividad con el Ministerio Público, percibió una llamada de la República. En esta manera ha confirmado el primer caso de coronavirus COVID-19 en el país. Y esto en relación a un paciente que ya había ingresado al hospital de Villanueva y estaba bajo observación. Esto precisamente cuando regresaba en un vuelo de México y ahí también venían unas personas de El Salvador. Vamos a escuchar el momento preciso cuando el presidente de la República hace incluso en esta actividad. Pues estábamos con el Ministerio Público y todo el sector justicia. Vamos a escuchar a continuación. ¿Qué manda? Muchas gracias, Rubianca. Perdón. Debo principiar por anunciar algo que no es esto. Es la llamada que jamás hubiera querido recibir. El paciente Gerber Estor de Cano, un guatemalteco que vino antier de Italia, fue llevado a las instalaciones del centro de Villanueva, porque su procedencia era del norte de Italia, que venía acompañado o bien acompañado de sus familiares, tres en total. Para eso venían, en ese mismo vuelo de Aeroméxico, venían cinco salvadoreños, los cuales fueron remitidos a su país de origen en forma inmediata. Y declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala, tenemos el primer caso. Lo bueno es que entró, lo llevamos directamente al hospital y está ya en tratamiento en el hospital de Villanueva. Hoy en la tarde daremos una cadena nacional e informaremos de los pasos que seguiremos más adelante. Disculpen que se los diga, pero aprovechando que estamos en vez de comunicación, hoy no es tiempo de preocuparnos, es tiempo de ocuparnos. Porque no entra el pánico de que tenemos que actuar con cordura, con versura, pero sobre todo seguir con las medidas preventivas que habían sido tan exitosas el día de hoy. Y que gracias a esas medidas, este paciente entró directamente del aeropuerto al hospital. Ahí está. Y esperamos que próximamente lo podamos dar de alta sin ninguna comunicación. Muchísimas gracias por la oportunidad de venir hoy a celebrar este día. Gracias. Gracias. Y también otros mecanismos que se habían aplicado. Hasta el momento habían funcionado, hasta el momento se habían dado resultados positivos. No teníamos en ningún momento un contagio o una persona ya confirmada con coronavirus. Y en este caso ya se ha confirmado por parte del Ejecutivo. Tenemos en cuenta que hasta el momento el presidente lo mencionaba claro. No es momento de alertarse, es momento de reforzar las acciones ya de reacción, ya de pasar a una segunda etapa. Ya el presidente lo mencionaba, ya estábamos superando esta etapa de prevención. Ahora viene un nuevo proceso, reacción. ¿Qué es lo que el Ejecutivo va a hacer? ¿Qué es lo que las instituciones tendrán que hacer de acuerdo a los objetivos y a lo que indique el presidente de la República? Y como bien hemos escuchado, a las seis de la tarde habrá esta cadena en donde se informarán las acciones. El presidente estaría en este momento en una conferencia de prensa acá, donde estábamos en el Ministerio Público. Sin embargo, se canceló para tomar acciones y dar a conocer a las seis de la tarde. Recordemos que ayer también el Ministerio de Educación daba a conocer cuáles irían a ser las acciones que se estarían tomando. Hoy estamos totalmente a la expectativa, qué es lo que va a suceder, si se van a cancelar o no las clases. Esto ya lo determinará el presidente de la República, se hará saber a cada una de las instituciones. Estaremos pendientes, por supuesto, a las seis de la tarde, cuando el Ejecutivo dé a conocer cuáles van a ser las acciones de esta segunda etapa. Ya pasamos de esta etapa de prevención, ahora vamos con una etapa de reacción y para detener, en este caso, la expansión a más personas del COVID-19 en el país. Por supuesto, estaremos siguiendo esta información y comunicándonos con ustedes más adelante. Regresamos contigo, Luvianca. Gracias.